Mlis 1675 Isnaulive Streaming Uncharted 4, ACF Send, Uncharted, El Desenlace del Ladrón Mlis 1675 Isnaulive Mlis 1675 Isnaulive Mlis 1675 Isnaulive Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. ¿Qué estamos buscando? 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 Empezamos como el culo. Gracias. 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 Vuelvo ahora. Gracias. 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 Agreed. No. No. Estoy bien. Confía en mí. No. 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 ¿Qué es eso? Eso ha sonado muy fuerte. Esa no se ha funcionado, Elaine. Esa no se ha funcionado. Esa no se ha funcionado. Vale, primero este, entonces. Esa no se ha funcionado. 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 Ops. Esa no se ha funcionado. 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 Si, 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 lo sé que es ahí. Si, si, lo sé. 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 Pues puedes hacerlo. Si, lo sé. Si, lo sé. ¡Wooow! Ese iba a decir... ¡Vaya vistas! Vale... Por ahí no... He dicho que por aquí no... Por ahí tampoco... Por ahí no... Puedo pasar al otro lado con las manecillas alineadas... No... No. No. ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Miradme! ¡Puedo ir atrás en el tiempo! Andá . ¡Me cago en su madre, amanecillas alineadas! ¡Ahhh... algo así oe 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 No, no, no. Bueno, ya estamos aquí. Espero que estés bien ahí fuera. Espero que estés bien. Sí, va a sonar fuerte. Sí. Eh... Disculpa, me he equivocado de botón. Oh, la hostia. Buenaví, hostios. Bueno, sí. Vale que me entretenga haciendo fotos, pero quítate del medio. Eh, mira, ¿quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo. Bueno, ojalá sean montones de oro y joyas. ¿Sabes? ¿Por fin, está bien? Acámonos calientes. No hay nada. Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto. Ven cuando pueda. En serio, voy para allá. Ya viene. Bien. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para abajo es el paladí, a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Anda. ¿Eh? 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 Perdona a la derecha. Ay. Ay. Amigo. Amigo. no no aquí me joder con los putos puzles anda coño anda con los puntos del caballo coincidan con los tres puntos de la pareja de hombres creo que creo que creo que hay creo que creo que mira sí pero es porque me he dado cuenta con lo de arriba vale la flecha que hay ahí a la derecha es y las dos flechas que hay ahí a la izquierda corresponden con lo de arriba vale que hay hay un círculo vale 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 solo tienes que girar el caballo la primera imagen estaba bien antes es esto aquí me cago en su puta madre colocalas bien en el cuaderno primero caballo y los hombres dos veces a la derecha y los hombres dos veces a la derecha me cago en él y yo y yo y yo yo y yo y yo ¡Suscríbete! ¿Y? ¿Quiénes son estos? Gracias, panceta. Eh... son... no tiene... Eh, había montones de piratas, ¿sabes? ¿Qué son los otros dos? No, no estamos atascados. Pásame el teléfono. ¿De la llamada? Casi. El del hermano. Ya. Ya no te hago más spoiler. ¿Qué te rompo el juego, jajaja? ¿Sabes? Esos cuadros son bastante buenos. Si no encontramos el tesoro, podríamos vendérselos al museo. Busquemos los patrones estreñados. Vale. Solo lo comento. Eh, Sury, ayúdame. Desde luego. Gracias. ¡Ay! ¿Está recto? ¿A quién le importa? ¿A mí le importa? Dios, mira la cara de Farrell. Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio. No. Eh, Richard Wand. Parece que Valdrich y él competían por la mejor peluda. William Mace. ¿Estadounidense? Sí, de Rhode Island. Como tomas, tío. Vamos ahí. Eh, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. Eso, que acabaste de salir. Te lo contaré luego. De momento, dime quiénes son. Bueno, los delfines son Richard Wand. El tridente es Joseph Farrell. Y las dos manos con la perra son William Mace. Quédate donde tengas cobertura. Puede que tengamos que volver a llamarte. Espera, ¿lazán tienes el tesoro? No, aún no. Pero tengo un enigma que resolver. Ya te contaré. Libros, una esfera... Este quiere parecer sabio. Aquí está. ¡Joder! 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 Nada. Falta este. ¿Qué es? No. Aquí, jodeeeee A por más puzles 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 Primera dos veces a la derecha A por más puzles 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 OI A por más puzles Ahí está Ahí está Mierda A este A este no lo reconozco Parece más joven Que los otros piratas A por más puzles 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 ¿Qué pasa? ¿Esto? O sea, aquí está. Venga, a por más puzles. Eso sí, tengo que ir al baño antes. Gracias. A ver si oí a guantó más. Anda, ya empieza a amanecer. Vale, tengo los nombres de dos de ellos. Debería ser capaz de averiguar esto. Vale, sé aquí. Vale. 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 ¿Qué pasa, tío? Buenas, Team Grand. Aquí, con puzles y piratas. Que me he visto toda la peli. Al final, has visto la peli. ¿Qué te ha parecido? Muy buena, la verdad. A mí también me gustó. No, no. No, no. No, no. Mejor que la última de Rápidos y Fogosos 25, jaja. La de Rápidos y Fogosos 25 me la fui a ver al cine con unos amigos y luego la vi también en casa. Lo único que merece la pena de Rápidos y Fogosos son los coches y las pibas. Lo demás, cuando vi la peli en el cine, sabes con qué soñé esa noche, ¿no? Con las pibas de Rápidos y Fogosos. Amigo. No, así tampoco, así tampoco. La tía del porche blanco en todo Etreo sale en la 4. Coge las etiquetas de arriba. Coge las etiquetas de arriba, ah, es verdad. ¿Del porche blanco o de la leche blanca? Arróbate a Mgranturismo Guatemala, buen día campeón. De tantas que hay para que te cuento, jaja. Por aquí es buen día y por allí, por Guatemala es buenas noches. Aquí, como puedes ver, Guatemala ya... Bajales y ponlas. Y ya está, ya empieza a amanecer. No, la leche la pongo. Yo, jaja. Yo también la... Yo también pongo la leche. Saludos, tío. Arroba panceta. Pero en la piba del porche. Blanco. A lo mejor me equivoco de posición de colocarla. Esta. Es que me hace hiper. Vale, en un principio... Bueno, Dios, yo los dejo porque ya es tarde. Mañana vengo más temprano, jaja. Gracias por pasarte. Ya está amaneciendo por allí. Sí, por aquí está amaneciendo. Allí que son las... 12 menos... Van a ser las 12 menos 20 de la noche. Así que eso, tío. Descansa y gracias por pasarte. Ustedes saben como el Baratman. Y eso, que sueñes con las... Que sueñes con las pibas de la película Uncharted. Y sí, o del porche blanco de Fast and Furious. O sea, que supuestamente es así, ¿no? Supuestamente es así. Descansa, róbate, Ambranturismo Guatemala, flecha top. Eh. Ah, vale. Tengo dos... De la mala les decimos a las cañas del bambú que sirven para elevar las correas de la ropa mojada, jaja. De la roca mojada. De la roca mojada. Pero ya saben. Con los globos esos de inflar. Amigo, vale, vale, vale. O sea, ¿qué? El bambú es igual a vara. Por eso digo Baratman. No, aquí me ha fallado algo. Aquí me falla algo Anda, ya sé el qué Bueno, los dichos, jaja, chao, chao Gracias, tío, yo Chao, chao y descansa Hey Chao, arroba pancetax Tiene buen aguas al Guatemala cara llorando de risa Pero que mogollón, panceta, pero que mogollón Nos echamos unas risas, eh Nos echamos unas risas el Guatemala y yo Muchas veces hablando de todo Un poco Ahí está Eso He hecho bien en poner los interrogantes arriba Para que se miran las figuras de debajo ¿Qué tenemos aquí? Ah, no lo tengo claro ¿Se lo enviamos a Sam? Pero tío Eh, ¿tú has dicho qué? Se son los piratas Solo lo digo Vale, el primero El segundo El último Muy bien, a ver qué piensan Sabes Eso parece Espera ¿Qué haces? Acabas de hacer fotos Aguanta Los reclutas de Avery no tendrían smartphones, obviamente Obviamente Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista ¿Son pistas? Sí, déjame ver ¿Voilá? Oh, oh, oh Vale Esto podrían ser vientos alisios Sí Y esto parece latitudes Sí Y supongo que nos toca hacer las maletas otra vez, chaval ¿Qué? Proteus cuo licencia No, no, no puede ser ¿El qué? Madre de Dios, es tan obvio Nate ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa ¿De qué estás hablando? Espera, espera un poco Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy Llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan Y mira quién contesta ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe Ha pasado mucho tiempo ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá Así lo habría conseguido por un poco de ron, ¿eh? No, no Me he gastado una pasta de encontraros Ya, pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery Dicen que hay mucha competencia Sí, ya sé que os habéis lucido bastante Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro Parece una apuesta Oye, Nate Ya sabes que a mí me va la marcha Pero mi socia... Digamos que prefiere... Eliminar riesgos innecesarios Vaya Ray Falder recibiendo órdenes de ordenes ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate Solo te haré esta oferta una vez Déjalo todo Vete a casa Vive tu vida Estoy dispuesto a perdonar y olvidar Por los viejos tiempos Suenan muy apetecible, pero... La verdad es que... No soy de los que se rinden cuando van ganando Vale Prodeus, cuo licencia Por Dios y la libertad Unas fotos muy chulas, Nate Buena composición Has pirateado los móviles ¡Me robaste mi cruz! Escucha, Nate Si eres la mitad de listo De lo que crees Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo Pero... Espero una llamada, así que... Nate, solo una cosa más Nate ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS ¿Verdad? No sé Nos vemos pronto, colega Mierda No me lo digas Van a visitarnos un montón de matones Eso Sam Por Dios, sin la libertad, Nathan ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha Sal de las calles ya Y destruye tu teléfono ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos Buscad un sitio donde esconder... Sam 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 Joder Oye Te compraré otro Que se lo pregunten a los 5000 buscas que los israelitas han reventado a la vez de los militares rivales Solo a los israelíes? ¿Solo a los israelíes? Vale Y... Por eso digo Solo a los israelíes Hay que... Porque... Cuando fue hace un... El año pasado O hace dos Algo así Alguien del CSID español Vendió un programita A la inteligencia marroquí Y... Y... Nada Y... Gracias a eso La inteligencia marroquí Estuvo... Escuchando todo lo que se decía En nuestro congreso De los... De las diputadas Y del senado Desde luego Es la torre Y un largo etcétera Eeeh Porque puestos a soltar mierdas De otros países También tenemos Si soltamos mierdas De otros países También tenemos que soltar ¿Pero eran vipers digitales Los rivales de israel? Si Si No Y también auriculares Y también Y también Ah Varias cosas más Aparte de vipers Valky talkies Y bueno En un principio La tele habla de vipers Y de walky talkies Pero probablemente Hayan explotado Varias cosas más Aparte de vipers Y walky talkies Vamos Por aquí Eh Perdón Disculpa Discusimo ¿Cuánto tardará Rayf en aparecer? Eh No nos quedemos A descubrirlo Si quieres Hablo de las mierdas De mi De Mi país También Eh Pues No nos quedemos No nos quedemos No nos quedemos No nos quedemos Vale La Necesito granadas, necesito granadas. No, no, no. No, no. Por ahora no se puede hacer frente al coche, tienes que escapar creo recordar. No, no, no. Vale, por ahí no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¡No! 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 ¡Diaz! 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 ¿Pero qué me haces? ¡Diaz! a qué coche a qué coche ah La torre de Sam está al pie de esta colina. Sigamos bajando. Si no llegamos abajo, Sam nos saldrá de esta. Me cago en todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por hacer fotos me va a tirar para atrás? Efectivamente. Dos menos. Un dos caballos. Tenemos que seguir bajando. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Esa es la ropa limpia Ya lo limpiarán luego Es como un labirinto Mira, luego todo quiera para abajo Tenemos que seguir bajando ¿Quieres conducir tú? No, no haces genial ¿Ves? ¡Ya está! ¡Cuada mierda! Estos tipos no se rinden Genial, por aquí ¡Para, para, para! ¡Para, para! Cambio manual Eh, me están Creo que Creo que me están poniendo a parir ¿Qué se supone que hago ahora? Ponemos escaleras ¿Por cuáles? ¿Por cuáles? Si no llegamos abajo Sam nos saldrá de esta ¿Por cuáles escaleras? ¿Por cuáles escaleras? Me cago en su puta madre Estos tipos no se rinden Ah, por estas Tío, qué ganas tiene Raid De sacarnos del mazo Vale, ¿tú crees? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Creo que nos despistamos Eh, Nate ¿Sí? Nunca, nunca jamás Volveremos a esta ciudad Apúntala en la lista ¡Ah! Eh, 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 cuidado ¡Pero tío! Tienes un 4x4 Da la vuelta Tenemos que seguir bajando Si no llegamos abajo Si no llegamos abajo Sam nos saldrá de esta ¡Me cago en todo! Nada Eh Pero tío Tienes un 4x4 Da la vuelta ¡Aguanta! Muy bien A ver cómo pasa Ese camión por ahí ¡Oye, venga! ¡Corta a la derecha! ¡Corta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tanky! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Ya no lo tengo! La torre de Sam Está al pie de esta colina ¡Sigamos bajando! ¡Sí, sí! ¡Eso mismo digo yo! ¿Qué pasa? Perdón por los pollos o perdón por las pollas No sé, no sé Eh, Nate Nate Eh, se me han escapado Eh Ahora Cojones Era eso Eh Si Eso pero mejor hecho Mierda 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 ¿Estás vacilando? Mierda C 위도 Mierda 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 Esas Mierda ¡Suscríbete! ¿Dónde estáis? Que no os veo. ¿Dónde estáis? ¡Hora de largarse! ¡Hora de largarse! ¡Hora de largarse! ¡Eh! ¡Me cago en su puta madre! 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 ¡Rápido! ¡Un otro vehículo! ¡Me cago en su puta madre! 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 ¡I con su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Nadie puede sobrevivir a eso! ¿Por qué jugársela? ¡Nadie que cambiamos del reto! ¡Adiós! ¡No ves tú! ¡Adiós! ¡G fraudule! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas y lo compartían todo, propiedad, recursos... y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale, así que... ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla, al noroeste de Kings Bay. ¿Y no tiene una copia de esto? Para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de libertad. Te lo aseguro, ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Tan pillado. Tan pillado. No es lo que parece. No, que va. Porque lo que parece... ...es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad, apostaría a que no sois los únicos. Vale, bueno... Tal vez sí sea lo que parece... Pero... ¿Puedo explicarlo? Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. ¿Por qué? Yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. ¿Hubo... Siquiera... Un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería, pero ¿cómo hacerlo? No sé, contándomelo. Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me... Me mentiste... ...durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? Vamos. Soy yo, soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. Eh. ¿Qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? Como darle otra identidad. Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contacto. Tengo 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno. Tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga. Harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Lo que tú digas. ¡Ese es el que se estáis! ¡Jajajajajajaja! Voy a por café y los cu... Y los medio cuentos. Estoy... Vuelvo a estar jodido de la espalda. Por no sé cuánta vez. así que estoy de baja así me pongo un café dejémoslo así todos tenemos de lo nuestro la diferencia es que yo mis cosas las en el mar 12 en la sala veo tierra que te parece mola bastante toma el mando sabes con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos de ala al mar a contaminar las tapas al mar a contaminar escucha hermanito se le pasará si logramos llevar ese tesoro no se le pasaría no lo sé quizá haya hecho esto demasiadas veces ¿existe la película de este juego? eh si 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 existe la película de este juego si existe la película de este juego esta en amazon prime video y esta super chula son como alrededor de dos horas de película ¿hace mucho que salió? ¿hace mucho que salió? eh joder espérate te lo miro en un momento tías es que el año no me acuerdo creo es que nunca me pareció verla por eso pregunto es la película es del 2022 y es una hora y 56 de película eh te paso el enlace ya sabes por donde vale vale eh enlace pasado no te preocupes la busco yo que en el móvil no tengo netflix ni amazon nada pero te he pasado el enlace de para que veas nada es solo información de la película y el trailer ah no sé lo imaginaba más grande si es evidente que estamos en el sitio correcto buscaré un sitio ok y está en el netflix dices eh yo me la vi en el a yo me la vi en amazon en amazon frame video eh quiero decir al menos hay una isla al menos hay una isla al menos hay una isla tu atento por si ves algo hecho por el hombre ajá dices hecho por final ok eso así que puede que libertalia sea un pequeño refugio en la playa y te ha gustado me gusto si me gusto yo no soy tan en el aspecto de películas basadas en videojuegos o libros porque también leo yo no soy tan radical como otros hay a peña que no le ha gustado y ahí y a mí sí es como la película de gran turismo también me gustó a ver es imposible hacer que sea es imposible hacer de un libro o de una videojuego una película que sea totalmente fiel pero tiene un rollo que mola vale pero tiene un rollo a mí sí me moló me la guardo para verla con la pareja cuando venga para el mes yo solo soy incapaz de ver una pelicara revolvéndose de la risa yo estoy estoy demasiado acostumbrado a hacer las cosas solo y sí pero si me veo películas solo pero también me las veo en compañía a veces solo veo la serie de fechos en el prime la última es la serie sobre la vida de jesús la última vez que fui al cine me fui a ver la última de alguien y fui en compañía y fui en compañía pero es que y a ver las cosas ver películas o series acompañado mola y también no sé si decir que es suerte o desventaja que estoy muy muy acostumbró a hacer las cosas yo solo en el cine la última que vi fue el arca de no es y a ver si para el mes que viene me voy a ver y llovió viendo el arca de no es llovió y vivió según sus propias reglas recorrió el mundo hizo una fortuna a su manera y te llovió mucho viendo el arca de no es viendo el arca de no es me viene joder como se llama a mí me llovió siendo joven y siendo siendo pequeño con mis hermanos cantando sobre la lluvia nos llovió mogollón viendo esa película te diré cara revolvéndose de la risa otra carta antigua otra carta antigua lo que va a ver si es Eh, eh? Vale, eso significa que tengo que ir ya al barquito. Aquí ya... He mirado lo que tenía que mirar. Marco, ¿qué Marco? Eh, trofeo ganado. El regreso de Marco Polo. Hostias, que pasada. Que pasada. Que se me muere, que se me muere. Casi se me muere. Casi se me muere. Casi se me muere. Venga, dejemos de hacer fotos y continuemos. Es chulo, eh? Si, bastante. Lo siento, culpa mía. He estado... Es... Es en esta playa en la que he estado. Es en esta playa en la que he estado en la primera. ¿Era? Y más calcetines. Simple olvide los calcetines. Los calcetines mojados te refrescan. Venga. Ni idea. Eh, no. En esta playa... O si. No, no, no. No, no he estado en esta playa. En la otra playa había una... Una cruz... Y una... Cueva. y en esta no estoy a tu directo a otro en la tele al póker en la tele y a vídeos en la tablet voy a comer por us pues 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 venga continuemos venga nos tiramos de aquí vamos a ver 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 joder, es que hay que encontrar la playa principal de la isla que está aquí vale, probablemente haya que ir a eso que hay allí arriba vamos a ver si es en esta playa vale, probablemente si sea en esta playa, ahí está voy a echar un vistazo, ¿quieres venir? claro que quiero ir mira allá arriba, parece un sistema de poleas pero no hay forma de subir no hay forma de subir anda coño, que hay ahí más cosas en esa de ahí atrás, vale muy bien, no te pongas estupendo ahí bueno, eso seguro que está hecho por el hombre hecho por piratas a ver cómo subimos a esa torre sí no hay 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 Y 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 Hay que subir ahí arriba Pero como Y Y Y Y Y Y Y Ya lo he visto Y 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 Creo que ya está Creo Y 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 cosas herramientas semillas provisiones caducadas seguramente las semillas no caducan las semillas no caducan aquí ya está se va a poder buscar ah 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Anda coño ¡Gracias! 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 ¡Eso estaba bien entonces! ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Me estoy volviendo loco. 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! 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 ostia me ha costado vale la segunda parte vale ese está estoy girando no 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 Vale, es esta y me falta. Me ha costado, me ha costado. Sí, Sam, mira, parece que ese es nuestro destino. Alto, alto, espero un minuto. Son solo 11 piratas. Nos falta nuestro pirata estrella. Ajá, es bastante raro. Bueno, prueba conseguida. Bueno, vamos a ver. Vale. Y ahora también. ¡Todo cielo! Ahí está la estatua de Ivory desaparecida. ¿Sabes? Empiezo a creer que nuestro amigo era un pelín narcisista. ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado. Uf, qué pedazo de caída. Entonces, Nathan, y sé honesto conmigo, ¿qué nivel tiene esto? A ver, en comparación con otras aventuras. Pregúntamelo cuando terminemos. Y creo que ya lo he visto. Y creo que ya lo he visto. Y creo que ya lo he visto. No te rompas, no te rompas, no te rompas, no te rompas. No se ha roto. Qué bien. Muy bien, baja. El bote está allá abajo. Lo he visto. ¡Cruido, usted primero, capitán! ¡Suscríbete! 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 Vale, la isla con la monstruosa estatua de Avery está a la derecha Uy, estoy tan emocionado, que me tiemblan las manos Te conozco la sensación O es eso, o es que necesito fumar Puede que Bueno Creo que se avecina tormenta Creo, eh Así que Darme un momento Ahora toca Refresco ¡Fresco! 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 puesto un huevo a hervir y faltaba poco para que se quedara sin agua días de potra un saludo 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 No, 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 no. Tus bien nunca son solo bien, suelen significar lo contrario. ¿Ese es Rave, tu chico? ¿Quién más podría ser? Oh, mierda. ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? Para... Parado. Tengo que salir de esta playa. ¡San! ¡San, me oyes! ¡Más lejos por la costa! ¡San, me oyes! ¡San! 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 Creo que por hoy, no más. Bueno, mejor dicho. por lo que queda de mañana luego por la tarde ya veré a ver a quién puedo hacer ir hoy vale pues creo que ya sé a quién voy a hacer ir hasta luego a todos de parte de Bordery Mio y ya sé a quién y ya sé a quién y ya sé a quién espero haber escrito bien la raid pues nada por lo que queda de mañana no más gracias por haber estado por aquí y nos vemos en otra así que lo dicho 20 Bordery uy que pues nada Bordery Mio voy quitándome los foliculares gracias a todos por haber estado por aquí nos vemos en otra hasta luego no 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 Gracias. Gracias.